Temaikén del verano 2019. De enero a marzo viví experiencias al ritmo de la naturaleza. Música en vivo, encuentro con las estrellas de la naturaleza, dinosaurios gigantes, el acuario más grande de Sudamérica, performance artísticas y muchas experiencias más. Estas vacaciones viví el Temaikén del verano junto a toda tu familia. Conseguí tus entradas en temaikén.org.ar o en las boleterías del Bioparque. El Temaikén del verano está en Temaikén.